Es una paciente de 29 años donde no tenía control prenatal, hay que destacar eso, y que tuvo su parto domiciliar, así mismo, fue el parto domiciliar donde fue acudido, exactamente, parto normal en la casa, y entonces fue acudida por, fue llamada a los bomberos y fue acudido a través de ellos y le trajeron aquí a maternidad, ¿verdad? Gracias a Dios estamos sin complicaciones, la paciente está bien también y se encuentra en alojamiento conjunto, ¿verdad? El bebé está con su mamá, tiene buena lactancia, ¿verdad? O sea que succiona bien el pecho materno. Entonces, a jugar por la toma fotográfica se le ve bien luego a la bebé. Sí, la foto que me mostraste, sí, esa misma podemos decir también, que es donde nosotros tenemos que realmente está bien, está en alojamiento conjunto, ¿verdad? Está en la sala normal con la mamá. No es muy común, pero tampoco es el primer caso de que llega así ya una mamá con su bebé en brazos de maternidad y otras que llegaron a ganar su bebé dentro de la ambulancia. Sí, así mismo. Lo ideal no es eso, ¿verdad? Pero ya ocurre, ocurre y estamos preparados para estas diferentes situaciones, ¿verdad? Usted ha destacado un punto muy interesante, doctor, el prenatal. Y usted dijo que esta paciente no se hizo su prenatal y ahí está lo fundamental, ¿no? Así mismo. Recordemos que el cuidado prenatal es bastante importante, ¿verdad? Entonces nosotros le ofrecemos todo desde un momento de cuando planificas el embarazo hasta el acompañamiento, ¿verdad? Tenemos consultorios de los que son gestantes de riesgo, tenemos todo el acompañamiento de los profesionales, ¿verdad? En los diferentes servicios, dentro de la sala, en la urgencia, en consultorio. Entonces es algo que nosotros tenemos eso, pero solamente que necesitamos que acudan, ¿verdad? Entonces es algo muy fundamental e importante hacer todas las consultas del cuidado del niño, ¿verdad? Es ese binomio que nosotros tenemos bastante importante cuidarles desde el principio. Y en constante construcción está el hospital regional, el día estaba observando ahí sobre Cero León y acá sobre la calle aquí de Abán. Y bueno, hay una cierta molestia por este momento, pero esto de un tiempo no muy lejano se va a subsanar todo para mejor, ¿verdad? Claro, claro. Está todo apretadito, eso a nadie lo le gusta, ¿verdad? Y recordemos que nosotros tenemos un crecimiento poblacional gigante, entonces tenemos que acompañar a ese crecimiento. Entonces ahora mismo estamos nosotros realmente en construcción en varios sectores, gracias a Dios que se dio todo, todo junto. Entonces no hay nada parado, ¿verdad? Sin embargo todo sigue, entonces algo que agradecer a Dios por darnos esa oportunidad de poder acompañar, ¿verdad? Y darle, para poder brindarle dentro de poco una atención digna a nuestra sufrida población, ¿verdad?